Todo listo para el show de este 17 de febrero en Managua de Luli Pampín, en donde todavía hay boletos disponibles para aquellos que aún no han comprado. Así lo dio a conocer Gilda Tinoco, gerente de comunicación corporativa de Claro, Nicaragua. Aranzanzan, Aranzanzan, emocionadísima, llegó el gran día, está con nosotros nuestra querida Luli Pampín y por supuesto en Claro, Nicaragua. Que Claro, Nicaragua trae el mejor entretenimiento para todos los y las nicaragüenses. En esta ocasión contentísimos porque mañana será un show mágico en donde convergerán y conectaremos a todas las familias nicaragüenses. Por primera vez, padres, madres, abuelitos, tíos y los niños, los pequeños de nuestra casa estarán bailando, jugando, aprendiendo y disfrutando con Luli Pampín. Están todavía abiertos los boletos, o sea, todavía hay a la venta boletos con el 15% de descuento en Claro Club. Si usted entra a nuestra aplicación Claro Club, podrá comprar sus entradas con un 15% de descuento. Así es que no espere más, ya estamos a unas horas y se están llenando los cupos, ya casi no tenemos. Entonces a correr para disfrutar este show con toda nuestra familia y conectarnos de corazón a corazón. El show se realizará en el tercer piso de un centro comercial a partir de las 6 de la tarde. Si quieren regalarle a sus hijos algo que los marque, regalémosle tiempo y qué mejor, un show para disfrutar con toda la familia. Claro que sí. Los boletos están a la venta en todo ticket en las localidades desde los 15 dólares. En área de preferencia, 30 dólares en silla VIP y 50 dólares en silla Platinum. Noticias 12, Darlene Tellez.